Vamos al campo, vamos de excursión, vamos cantando porque mola mogollón Vamos contenta, vamos radiante, una van detrás y otra vamos delante Llevamos el bañador pa' bañarnos en el río, llevamos el bocadillo en la mochila metido Llevamos cantimflora, llevamos una linterna, llevamos maquinitas aspetando las piernas Llevamos una cremita pa' los mosquitos, llevamos papel pa' limpiarnos el culito Llevamos escondida una botella a la guardiente y llevamos un machete pa' matar a la serpiente Llevamos las niñas del colegio de la talla y nos gusta que las mojas nos lleven a la calle Cogemos florecillas, cogemos mariposas porque estemos dedicadas como pétalos de rosa Las mojas nos dicen que nos acostemos y nosotras en la tienda de campaña nos metemos Y cuando las mojas empiezan a roncar, sacamos el tabaco y empezamos a fumar Restamos un padre nuestro y dos ave marías, contamos borrequitos pa' que andan dormidas Y toman el campo, hace tanto frío, tenemos que dormir con el rey yo metido Llevamos las niñas del colegio de la talla y nos gusta que las mojas nos lleven al valle Cogemos florecillas, cogemos mariposas porque estemos dedicadas como pétalos de rosa Llevamos las niñas del colegio de la talla y nos gusta que las mojas nos lleven al valle Cogemos florecillas, cogemos mariposas porque estemos dedicadas como pétalos de rosa Llevamos las niñas del colegio de la talla y nos gusta que las mojas nos lleven al valle Cogemos florecillas, cogemos mariposas porque estemos dedicadas como pétalos de rosa Cogemos florecillas, cogemos mariposas porque estemos dedicadas como pétalos de rosa